Sobre hidratado es un fanfic con bastante fanart, vamos a leer sobre hidratado Rulombo x agua, una duda. Rulombo sobre hidratado, comportado y todo, hecho por ninja tonto, concluida, así que termino, no va a haber parte 98 gente. Una historia falopa para gente falop, falop, todo falop. English fanarts, glu 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 glu. Ok, capítulo 1, sediento, let's go. Siento que estoy por morir, pensó Rulo. Ah, le doy que pensar. Siento que estoy por morir. ¿Qué son estas cinco notas? Salude, Mar del Plata, con un grado fosero, me gusta la mayonesa. A Mayonesa Hellman se le gusta la mayonesa. ¿Quién lo diría, no? Si ves esto te cuento que tengo un caniche fan tuyo. Hola Rulo, Rulo reacciona en vivo. Estoy en eso, estoy en eso, ¿verdad? Rulombo estaba por empezar un stream reaccionando de historias animadas turbias, ¿cuándo? Se dio cuenta en ese momento, nunca sabía sentido tan deshidratado. Suceso inusual, ya que él siempre suele tomar agua. Se abrigó y salió de casa, ¿por qué se iba? Tenía que comprar una refrescante botella de agua al inmediato, no podía dejar de pensar en esa rica agua. ¿Qué comentaron acá? Mmm, rica agua. Pasó por un kiosco, estaba cerrado, pasó por otra tienda y sucedió lo mismo. Uh, qué boludo, ¿cierto? Hoy es feriado, se quejó el chico con Rulo. Ah, acá puedo comentar algo yo. No quiero comentar nada. Milagrosamente una viejita humilde con un puesto en la esquina vendía botella de agua. Rulo no lo pensó dos veces y se tiró, no a la viejita. Nooo, se tiraba a la hija. Cuando no hay tota. Era una marca totalmente desconocida, hasta la etiqueta se veía de mala calidad, pero Rulo ya no le importaba eso. Estaba demasiado sediento para preocuparse de si esa agua tenía pichi de la abueli. No me la vendas así, boludo. Llegó a su casa con alivio, lo único que quería era probar esa cristalina agua. Destapó la botella con emoción y posó sus separados y suave bigotes en el pico de la botella de dudosa procedencia. Che, se mandó una rima acá, ¿eh? Y lo disfrutó, lo disfrutó mucho. Amó cada gota de agua, cada milímetro, cada trago. Él nunca se había sentido tan satisfecho tomando agua. Se sentía tan bien. Dejó la botella en la mesita y se fue a preparar todo para el stream, pero algo lo detuvo. ¿Qué será? Se voltó a ver su botella barata. Rulo sentía una sensación rara, como si su corazón estuviera latiendo más fuerte. Era... ¡AMOR! Vieja conchuda su agua me agarró a Ritmia... ¡A Ritmia la agarraba! Murmuló Rulo educadamente. También me va a hacer lo que debe ser. Vieja conchuda su agua me agarró a Ritmia. Nunca pensé que haría un fanfic, menos que aún tocaría Wattpad algún día. Las vueltas de la vida... En fin, espero que hayan disfrutado la primera parte de esta historia falopa para gente falopa. ¡Vamos, vamos! ¡Llega más! ¡Llega más! ¡Llega más! ¡Llega más! ¡Delirando! Vieja pelotuda, métase su agua por la zanja por la... Una voz dulce interrumpió su educada oración. ¿A quién le decís agua de zanja, Rulitos? Una voz angustiada se escuchó dentro de su casa. Rulo estaba anonadado. Miró alrededor de su habitación, pero no encontró a nadie. ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿Quién anda ahí? Chilló preocupado culombo. A ver el comentario. ¿Quién es? Ay, Rulito, estoy enfrente tuyo. ¿Quién? Me imagino la botella con vos de los podcast. Ay, Rulito, estoy al lado tuyo. Rulito se sorprendió que la voz provenía de la botella recién comprada. ¿Eh? ¿Y esto? Justo la forma que me agarraste, lindo. No, no, botella física. Pero la reputa madre, vieja. ¿Qué mierda tenía su agua sacada del bidet? Habló Rulito cariñosamente. Ay, bigotito. ¿Por qué me botea la botella de agua? Manos arriba de la mesa, chate, por favor. Rulito estaba sentado mirando al techo esperando que toda esta pesadilla pasara. No sé, mejor me hubiera tomado la coca que dejé en la heladera. No, Rulito, la botella falopeada pegó un saltito. La botella ahí, la botellita clingy. No, Rulito. No me digas que me vas a reemplazar el agua por esa gaseosa, no. Ni que fuera luz maría, boludo. No, Rulito, eso no. Uno me está re viendo, me encanta. No, no pienso dejar el agua jamás, sostuvo Rulito. Eso. Me encanta que yo lo comentando, ¿viste? Tipo, como si fuera una novela. No, Rulito, eso no. Ah, ya sabía que nunca me reemplazarías, lindo. Pará, posta, hablás. Rulito estaba pegado contra la pared. Vení, acercate. Rulón bodaba. Primero se siente raro y ahora los objetos hablan. Nunca más le compro a gente de la calle, me ensó Rulón. Luego de un tiempo, él decidió acercarse cautelosamente hacia el agua parlante. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué querés? Te veo raro, Rulito. ¿Cómo no lo voy a estar? Murmuró. Y está hablando de la botella. ¿Pasa algo? Y mirá, tirándome una botella parlante. ¿Qué querés que haga? Agarrame, Rulón. Tomame otra vez. Igual como lo hiciste recién. Bien, pedo, te vuelvo a tomar. ¿Estás loca? Ay, perdón. Y si mejor nos empezamos a conocer el agua río. Glú, 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 glú hizo el agua. ¿Qué mierda hago ahora? Se preguntó Culomo. ¿Qué mierda hago ahora? ¿Qué es la situación? No sé qué hago, eh. No, no, hay un fanfic. Ay, 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 se volvió un manga. De la nada se volvió un cómic. Che, igual me encanta que usaron el fondo mío posta y como que lo dibujaron encima. No sé, está buenísimo. Pará, vos estás hablando. Y vos venís a las 3.30 y me tomó una hora y media. Un montón. Sí, Rulo. Acercate, tomame. Che, me encanta. ¿Me encanta? Che, me encanta el fanfic. Voy a dormir y mañana cuando despierte voy a denunciar a esa vieja trolla. Rulo estaba yendo de la habitación pero antes de dar un paso afuera el agua le interrumpió. ¿Me vas a dejar acá sola? Se notaba tristeza en su voz. ¿Cómo me botea la botella? ¿Me da un miedo? No, mayonesa. Cry emoji. Sí, callate. Rulo se detuvo. Callate. Bueno, está bien. Chao, Ruli. El agua tenía una voz apagada. Se notaba tristeza dentro de su ser. Rulo se sintió terrible. ¿Por qué me hace sentir tal culpable? Es solo agua. Pensó en voz baja. Rulombo se quedó en la puerta un largo rato, angustiado. Perdón. Rulo clavó su mirada en los celestosos ojos de la botella. ¿Y? Rulombo. El agua se sonrojaba. No podía seguirle la mirada y miró al suelo. El corazón latía rápido y él no sabía si era por el agua de zanja o si era por alguna otra razón. Me parece que te traté mal. Perdóname, agua. Rulo le regaló una cálida sonrisa a su agüita. Potombo. A pesar de la disculpa, la botella se veía más nerviosa que antes. ¿Qué pasa? Ahora yo te veo rara. Desde hace un largo tiempo que tengo algo que decirte. El agua estaba muy sonrojada. Ella ya no sabía poder ocultarlo más. Pero nos acabamos de conocer, se veía el común de decirte. Te veo hace dos días, ¿verdad? No me importa. No puedo ocultarlo más, Rulo. Enténdelo. Rulo sostuvo a la botella y la trajo cerca suyo. Esto causó que el agua se vuelva colorada como un pepino. Ah, re da el tónico, Iguachín. Decime, agua. ¿Qué me querés contar? Chocaban sus miradas profundas y largas como las tetas de una... Ah, no, es imagen visual, no, ah. Rulo, yo... Amor y tragedia, final. Rulo, te tengo que decir algo. La botella se acercó a él. Decime, agua. Rulo estaba nervioso, no sabía qué esperar. Y hay un comentario que dice... Se sonrojó, asegurado. Agua se preparó y habló con nerviosismo. Recuerdo el día que me tomaste, me robaste el corazón. Cuando duermo, sueño con vos. Cuando tu corazón late, el mío late con el tuyo. Oh, ch. Está raro. Agua se sonrojó. El mejor ship de acá es Rulek y Coca. Igual si tengo ahí. Fuimos amigos desde hace algún tiempo. Ni un día pasó sin pensar en vos. Y cuando yo pienso en vos, la sonrisa más grande viene a mi cara. Me siento caliente por todas partes. No, se me calentó la botella de agua. Ahora tengo que poner en la heladera. Y mi corazón revienta cuando estamos en la misma habitación. Rulito, che, pero la compré hoy esa botella. ¿Qué onda, boludo? Nada, re horny. Mirándote a los ojos, me hace recordar la primera día que nos conocimos. Tengo el mismo sueño que los dos queremos. Me enamoré de vos hace un tiempo. ¿Acaso vos sentís lo mismo por mí? Me encanta que fui directo al gran igualmente confesando todo sin pena. Rulo se quedó sin palabras por un momento. Puntos suspensivos. No sabía exactamente cómo reaccionar. Sus bigotes se sorrojaron mucho. Agua lo notó rápidamente. No, mi bigote no. El bigote. Bigote potis. Story random de mamanta. ¿Es en serio lo que me dijiste, Agua? En el momento se puso bastante incómodo hasta que luego ambos se decidieron y finalmente dijeron lo mismo. ¿Qué habrán dicho? Te amo. Viva la pareja. Pero viva, viva la pareja. Viva la pareja, chicos. Viva la pareja. Rulo sujetó fuertemente la botella y posó sus labros sobre ella. Él empezó a tomarla. No quiero que te vayas nunca. Agua y Rolombo estaban más felices que nunca. Él disfrutaba cada gota de ella. Y más. Y más. Y más. Abajo la coca, eso, loco. Abajo la coca. Fá coca. Hasta que no había nada. Se fue. Estaba vacía. Rulo también se sintió vacío. Él ya no sentía amarillo alguno. Los objetos ya no hablaban. Él estaba curado. Che, teniendo cuadro de alucinación tenía. Pero él no quería sentirse así. Extrañaba sentir su corazón latir fuertemente. Ver las cosas con color. Ver sus ojos cristalinos. Se fue. Lo perdió todo. Llevar la botella o la agua la que me hablaba. Ah, te estoy llorando realmente. No. Top 5 muertes más trágicas del anime. Una historia por la cual, por amor, se dio todo. Sus seguidores estaban ansiosos. Hoy era noche de stream, pero no había nada. Rulo desapareció sin rastro alguno. ¡No! ¿Qué me pasó? Me secuestraron. Me llevaron a un loquero por hablar de una botella de agua. Con falta de serotonina. No, pobre Rulo. Entré en la depresión. Pobre Rulo, bludo. Al principio pensaba que leí como dos páginas mamás y terminé con una historia más triste que el Titanic. Muchas gracias por el apoyo. Y la tencilla y limpiense bien el culo, eh. El culo siempre convidé. Literalmente a mí me parece cualquier cosa más triste que el Titanic, pero fue hermosa esta serie. Fue linda, fue linda. ¿Cómo anda la Rulo? Ah, no, no, no. ¿Cómo anda la Rulo? Anda, gente. Mirá, cuando tenía el yo-yo pelo, boludo. ¿Qué puntaje le damos, chat? Yo le doy un sólido hidratación y todo. Acá dice... Acá se despide de mayonesa. Chau, gente, del streaming de YouTube. Chau, gente. Gracias por ver este video. Chau.